Chocha Pero tú no debiste jugar con el amor Con lo que hiciste me rompiste el corazón Y ahora muero por sentir tu amor otra vez Cómo me duele estar sin vos Cómo me duele el corazón Cómo me duele el amor Si no estoy con vos Y reformiga, volve que te perdonaré Ojalá que caiga la lluvia en tu corazón Ojalá conozcas el dolor Cada vez que beses otros labios Te acuerdes de mí Una vez en tu mirada me perdí Y en tus besos me quedé Y en tu piel yo me dormí Cómo me duele estar sin vos Cómo me duele el corazón Cómo me duele el amor Si no estoy con vos Cómo me duele estar sin vos Cómo me duele el corazón Cómo me duele el amor Ojalá que caiga la lluvia en tu corazón Ojalá conozcas el dolor Y cada vez que beses otros labios Te acuerdes de mí Rec Shelley Cómo me duele el corazón Cómo me duele el corazón Cómo me duele el corazón